y volviendo al pasado ya había llegado el verano y Teresa se empezó a juntar con otros niños para ir a la playa y esto todo lo veía el jaguar desde chico todavía que obviamente está enamorado de Teresa entonces le daba mucha rabia y no sabía el por qué estaba haciendo esto y no iba con él mismo entonces un día que Teresa ya se había ido y los acompañantes de Teresa unos chavales así se estaban yendo a su casa también él los encontró detrás de una esquina y les dijo bueno no les dijo nada en realidad les empezó a pegar a los dos los dejó en el suelo totalmente machucados y les dijo que nunca más se acercaran a Teresa hasta que tuvo que salir una viejita a un hogar para ahuyentar al jaguar porque bueno reprenderlo por lo que estaba haciendo sin embargo a los días siguientes los volvió a ir junto a Teresa y aquí después de que estaban en el agua así jugando tirando ese agua y volvieron a la playa y ahí lo sorprende el jaguar diciéndole que ya le había advertido sin embargo el niño para defenderse toma una piedra y se la tira al jaguar en la cara entonces el cae de bruces todos se preocupan el Teresa y el niño están muy bueno impresionados por lo que pasó entonces él se para agarra al chaval porque la piedra no le había hecho nada y lo sigue machucando machucando y Teresa le decía que para pero sigue 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 hasta que fue agarrado por unos carabineros que llegaron ahí y lo llevaron bueno a una prevención lo sacaron de ahí y hay que existe una que se forma esta enemistad entre el jaguar y Teresa por bueno por su acto de celos y lo que había hecho entonces ahí Teresa quedó muy muy sentido con él mientras tanto con volviendo al tema de de la confesión que había hecho alberto el capitán gamboa él que era muy rígido a las leyes hace un escrito sobre todo esto a la comisaría a los altos mandos para dejar claro la versión de alberto de lo que pudo pasar en la muerte de ricardo arana sin embargo el capitán garrido el mayor y todos los demás le dicen que no haga esto que el ministerio y el coronel no le van a creer no hay suficientes pruebas pero él sigue dirigiendo sobre el reglamento porque quiere descubrir la verdad entonces ahí un poco se pelea con sus superiores porque ellos no querían que saliera esto a la luz pero lo manda igual y finalmente con el comandante el coronel citan a alberto bueno y el mismísimo gamboa para que declare entonces el coronel le dice que que él debe saber que para ser una acusación tan grave tiene que tener pruebas él le dice que bueno que el jabón está justo detrás del esclavo pero que en realidad y que los médicos forenses habían descubierto que el disparo viene atrás pero para el coronel no son pruebas suficientes y más encima el coronel había descubierto que alberto el poeta hacía estas novelitas pornográficas entonces las muestra y le dice que su acusación no puede ser primero que nada pero él le hace un trato si él se porta bien el resto de lo que queda de año porque está saliendo de quinto y muestra que es un gran alumno saca buenas notas etcétera él va a destruir estas novelitas y no lo va a expulsar del colegio como si el reglamento mandaría que hay que hacer mientras tanto el jaguar seguía haciendo estos robos a las casas que le había ido tan bien con con el flaco y hieras y con un montón de grupos más sin embargo había vuelto a la banda el antiguo jefe de hieras y éste había hecho un trato con otra banda que era mucho mejor a la cual siempre habían estado peleados que le había ofrecido un trato de asaltar una casa que estaba muy bien preparada etcétera van a robar a la casa antes la función del jaguar era entrar por una ventana chica como era el más pequeño y abrir la puerta ahora con esta nueva banda él solamente sigue vigilando la escuadra entonces va viendo donde se hace tarde y ve que no sale nadie y ve que llegan también los carabineros y resulta que esta banda muy superior le había hecho una trampa a ellos entonces como decía esta banda que era mucho mejor y habían hecho el trato resulta que le habían hecho una emboscada para deshacerse de ellos y habían ellos mismos llamados a los carabineros y así arrestaron al flaco y hieras y como el jaguar está en una esquina lejos de todo esto pudo escaparse y nunca más volvió a juntarse con ellos y bueno pudo salir vivo de esta por los pelos la verdad para colmo su madre lo había echado de casa por todo lo que él estaba haciendo porque venía se iba a las tabernas a tomar se iba también a los burdeles a acostarse con mujeres y con tan chicos robaba entonces después de esto vuelve a su casa y resulta bueno todo este tiempo está viviendo con el flaco y hieras pero ahora que está en la cárcel vuelve a su casa para ver si está su madre o para tener un lugar donde dormir porque no tenía un lugar donde dormir y resulta que su madre no estaba ya ahí y había otra gente habitando su lugar entonces tiene que dormir en una zanja no más sin casa y aquí es donde pasa los peores momentos de su vida el jaguar bueno y alberto mientras tanto en todo este tiempo había pasado durmiendo en la cárcel pero no porque había hecho algo malo sino porque como era un testigo clave de la supuesta asesinato al esclavo lo quería mantener en un lugar privado donde nadie supiera que estaba y protegido sin embargo el jaguar también había sido llevado a la cárcel por bueno por el supuesto asesinato que había hecho entonces lo llevan a la cárcel donde estaba alberto y alberto ahora se volvió a las cuadras porque había terminado todo el interrogatorio etcétera pero el capitán de guardia no sabe esto entonces le dice que no hay ninguna orden de que lo permita salir y lo manda a la misma cuadra con el jaguar y ahí es donde el jaguar descubre bueno el mismo alberto le cuenta el jaguar que él fue quien lo delató y bueno él no se lo puede creer y empiezan a hacer una pelea y el jaguar realmente machuca alberto al jaguar sólo tiene unas heridas alberto tiene la cara totalmente deforme van al hospital ahí le curan y todo y vuelven a las cuadras con alberto que apenas se puede mover porque está todo vendado y en esa vista así y el jaguar que ahora está sin casa se va donde su tío su tío que nunca está siempre está viajando entonces él dice además que está al otro lado de lima entonces tiene que caminar mucho durante todo un día entonces dice va llegar y me va a expulsar su mujer porque la mujer no le tenía muy buena a él y resulta que está su tío así que él le cuenta todo lo que pasó que no tiene casa y su tío le permite quedarse con la condición de que lo ayude en el negocio que le haga las cuentas ordene los productos porque tiene un negocio donde vende no hay cosas entonces y bueno y su mujer simplemente tiene que aceptar esto porque obviamente su tío no lo puede dejar fuera sin embargo un día su tío se va de viaje y queda solo el jaguar con la mujer y el jaguar se espera lo peor porque no tiene la mejor relación posible con la esposa de su tío sin embargo se encuentra una reacción muy diferente a la esperada ella lo trata muy bien le dice que no que no se queda estar tan tarde en los negocios que confían en él que no es un ladrón no tiene que hacer cuentas le invita al cine le habla lo toma la mano hasta que la mujer le insinúa que quiere tener algo con él imagínense con un niño tan chico también hay cuenta de la realidad la crua realidad Mario Vargas Llosa lo hace de gran manera y se desnuda incluso lo lleva a la cama pero el jaguar le muestra que no quiere tener nada entonces simplemente se duermen y no pasa nada más cuando llega el tío de vuelta lo decide mandar al colegio militar porque esta forma incluso pagando y todo lo que cuesta pero de esta forma se van a deshacer de él y no van a tener que tener a este niño bajo su cuidado y otros se van a hacer cargo de él aunque en realidad el que tuvo esta idea del colegio militar es el propio jaguar porque él no estaba como ahí con lo que está sucediendo con esta señora entonces le dice por favor que le convenzca a su padrino porque el padrino pero se dice tío de que lo mande ahí y el padrino acepta y ahí es como ingresa el jaguar al colegio militar y por eso yo decía al comienzo de estos vídeos resúmenes de que el jaguar venía con experiencia y por eso era más fuerte y no se dejaba maltratar porque todo lo que había hecho robaba se juntaba con mujeres y era como un adulto prácticamente entonces por eso era mucho más fuerte y con mucha más experiencia que los demás de sus compañeros cadetes en el colegio militar mientras tanto volviendo el presente el jaguar y alberto vuelven a las cuadras y todos los rodean sorprendidos de qué pasó por como los ven también porque recuerdan están todos machucados especialmente alberto entonces después de los saludos y conocimiento previo a rosspide que es el brigadier de los cadetes es decir el brigadier es el que manda a todos los cadetes entonces a rosspide le dice tú le dijiste al boa y al rulo que eran parte del círculo porque el caballo se había ido recordemos que si te fregaban jodías a toda la sección entonces ellos creían que el que había delatado a toda la sección de las cosas que tenían en los armarios etcétera era el jaguar y no alberto como había sido por por esta misma frase que él había dicho en el pasado y porque obviamente había sido fregado por eso estaba acusado asesinato entonces él simplemente guarda silencio no dice que es alberto porque por algo de principios él no es un soplón entonces acepta la responsabilidad y de lo mismo lo que crean sus compañeros él se mantiene firme y todos se empiezan a decir soplón 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 toda la cuadra y todos se tiran contra ellos y el único que lo defiende es el mismísimo boa y ahí alberto pienso eso es un gran amigo como lo defiende y bueno obviamente eran dos contra muchos más terminan perdiendo prácticamente y y terminan muy muy heridos pero con este principio que es muy importante que quiera mostrarnos el autor aquí el escritor mario vargas llosa de que él no simplemente como es él no es un soplón y aunque sea mentira por lo que lo están acusando él va a aceptar esta responsabilidad bueno volviendo al tema gamboa gamboa que había hecho esta esta denuncia contra el jaguar sin base de fundamentos según el coronel sería desterrado esto según el comandante que el mismo comandante había estado presenciando esta reunión como amigo le informa que lo van a mandar a un lugar al norte en la sierra porque bueno por todo lo que sucedió le van a quitar este cargo y lo van a llegar a un lugar menor entonces le advierte esto como un amigo y a los pocos meses esto finalmente sucede bueno a los pocos meses no a los pocos días perdón bueno entonces también alberto le va a preguntar el jugador que por qué no le dice que le digan más que él fue el culpable y así obviamente no le no lo acusan a él de algo que es falso pero le dice que no no más que no quiere y no le da ningún motivo sin embargo después en el epílogo se muestra como cuando gamboa se va yendo ya con sus maletas y todo a un pueblo del norte quiere hablar con el jaguar porque el jaguar le envía una nota entonces le pide al capitán Garrido que si puede llevar al jaguar fuera del colegio militar para tener una charla con él y la nota decía lo siguiente entonces decía teniente gamboa yo mate al esclavo puede pasar un parte y llevarme donde el coronel las otras dos mitades perdón eso hasta ahí entonces el teniente gamboa quiere sacar al jaguar la razón de por qué realmente mató al esclavo entonces él le dice que no porque por lo que le pasó al serrano cava y que ya no quiere quiere ser expulsado del colegio militar porque todos lo están fregando porque todos dicen que le hay culpable etcétera etcétera tampoco podía dormir entonces lo está pasando mal y por eso quería ser expulsado entonces el gamboa le pregunta ya pero por qué lo mató dígame la verdadera razón de por qué lo hizo y ahí es cuando él le responde que por lo mismo que le había dicho Alberto por matar por deratar al serrano cava entonces ahora él le pregunta y por qué ahora cambió de opinión y por qué antes no me lo había dicho y había negado todo y había dicho que la acusación de Alberto era falsa etcétera entonces ahora le da la verdadera razón y le dice ahora comprendo mejor al esclavo para él no éramos sus compañeros sino sus enemigos no le digo que no sabía lo que era vivir aplastado entonces lo que muestra acá es que él tuvo que vivir todas estas vivencias toda esta renegación por parte de sus compañeros para ponerse a los pies del esclavo y sentir lo que él estaba pasando en ese momento que lo que él antes, el jaguar, sentía que eran sus amigos en realidad para el esclavo eran sus enemigos y que él para Ola también, en este momento también eran sus enemigos y ahí se pone los pies del esclavo, los zapatos y le encuentra razón de por qué delató el serrano cava porque para él no era un acto de soplón sino que simplemente estaba delatando a un personaje más no a un amigo y el jaguar en cambio se lo tomó muy a pecho pero ahora que después de que todos estaban tratándolo mal él también sentía este desprecio hacia los demás y se daba cuenta de que los malos no eran sus compañeros que él antes creía que eran los buenos sino que, o sea, el malo no era el, perdón, el esclavo sino que eran sus compañeros porque, es decir, le dio una razón a la acción que había hecho el esclavo de delatar el serrano cava entonces ahora Gamboa lo entiende de verdad y el jaguar le dice ya, pero entonces deláteme y así usted no se va a ir a Juliaca que es el pueblo donde se va a ir muy lejos y él le dice que no, que ya está todo preparado y que no tiene las fuerzas para volver atrás entonces rompe el papel que él escribió y al recogerlo el jaguar ve esto que es lo que él mismo escribió que ya decía antes que decía teniente Gamboa, yo mato al esclavo puede pasar un parte y llevarme a donde el coronel y después también decía otro papel que era un telegrama que había recibido el Gamboa minutos atrás que decía hace dos horas nació niña Rosa está muy bien felicidades Bacarta Andrés Rosa era la esposa de Gamboa y que estaba embarazada entonces había nacido una hija y por eso él quería ir a verla lo más rápido posible y después en este en el epílogo también se muestra la vida de Alberto y el jaguar después del colegio militar después de que hayan salido de quinto Alberto ya había dejado a Tere y ahora estaba con una niña llamada Marcela que también era nueva en el barrio y era de este grupo de amigos y con ella se juntaron en las plazas con sus amigos igual que en los viejos tiempos entonces él estaba muy agradecido porque le habían dejado un hueco y para él es como que no hubieran pasado los años todo estaba igual que antes también muestran como el coronel felicita a Alberto por su cambio de actitud por su mejoría en las notas y le dice que ve ve que podía cambiar ya que recordemos el pacto que había hecho el coronel con Alberto entonces ahí le da estas felicidades y lo deja ya marchar del colegio militar para que empiece su vida de civil y aquí cuando sale del colegio militar es recién después de dos años o tres años porque son tres años del colegio militar que Alberto vuelve a ver a Pluto a Tico y a todos sus amigos y aquí es donde conoce a Marcela o de quien se enamora entonces también ahí Pluto reacciona de una manera chistosa diciendo viene un fantasma hay un fantasma porque obviamente después de ver tanto tiempo reaparece de la nada y ahora volviendo al jaguar cuando él sale del colegio militar bueno va caminando por la calle y de repente se encuentra a Teresa y él la reconoce entonces empiezan a hablar y así y bueno ahí queda no reacciona muy bien los dos después de tanto tiempo pero después pasan los días y el jaguar la espera bueno la espera en el tranvía entonces la sigue da la vuelta a la cuadra y hace como el que sorpresivamente la encuentra pero le está esperando para bueno estar con ella entonces así caminan alrededor de toda la bueno por el paseo pedatonal no hasta su casa la acompaña y caminando de la vía y ahí hacen alguna relación y volver a recordar sus antiguos tiempos él le pide perdón por lo que había hecho recordemos cuando había abatido al a este niño de la playa porque estaba celoso por por Teresa y etc y ella dijo que esto ya está pasado que no importa y él piensa ahí que ella ya ha madurado y que es toda una mujer también Teresa le cuenta que su mamá estaba muy preocupado cuando vio que su hijo no regresaba y que supo que había ido a la cárcel etc cuando fue tomado por estos carabineros y el jaguar le cuenta también a ella que su madre había muerto en el momento en que fue a visitar la casa los nuevos dueños le dijeron que ella no vivía acá y que había muerto su tío había pagado todo el funeral le habían hecho un funeral muy bonito y bueno eso pero ahí siguen caminando hablando de distintos temas como ahí le pide perdón y van haciendo poco a poco recuperando esta amistad del pasado también el jaguar le confiesa que él era el que compraba esos regalos con su propio plata porque estaba realmente enamorado de ella y que nunca se lo había dicho y ella dice que en realidad ella ya lo sabía también ella le dijo que no había estado con nadie excepción de una persona que lo había plantado y que este era Alberto pero obviamente no le dice el nombre entonces el jaguar no se entera de este dato y ahí mismo después de Arbárez vuelta a la manzana para seguir conversando finalmente se besan y era la primera vez que el jaguar la besaba así que ambos ahí como que se empezaron a enamorar y se volvieron novios y a los 15 días después de esto finalmente se casa eso sí al día siguiente es cuando Tere le cuenta todo a su tía quien estaba muy enojada por lo sucedido pero el disco da lo mismo lo que importa tu tía igual nos casamos entonces ahí es cuando finalmente se casas en una con un cura ahí a medio andar nomás en un lugar bien humilde bueno y todo esto todo esto como lo sabemos porque es una conversación que mantiene el jaguar con el flaco y era que recién había sido bueno liberado de la cárcel porque recordemos que por el robo que había hecho y la trampa que le había entendido este grupo de asaltantes cuando habían ido a asaltar esta casa de ricachones entonces así termina este libro con el jaguar casándose con Teresa su amor desde chico Alberto con Marcela una nueva bueno una nueva nueva novia del barrio con sus amigos entonces ambos vuelven como a la vida de antes a como eran estaban antes jajor con Teresa y Alberto en esta vida social bueno lamentablemente el Ricardo Arana que es el esclavo muerto una persona esa persona muy humilde que nunca peleaba que simplemente se dejaba y era muy tímido y por eso eso fue el desenlace porque muestra como si no tienes las cualidades es suficiente si no eres valiente en el colegio militar ahí te matan y no tienes que ser más aguerrido entonces es una crítica también hacia toda esta sociedad y hacia la corrupción que se genera ahí donde los oficiales quieren ocultar este asesinato donde por pura rabia el jaguar lo mata y todas esas cosas que obviamente no deberían pasar entonces una crítica de Mario Vargas Llosa a esa sociedad de la época del Perú a la vida militar donde él mismo estuvo también mencionar que después de todo esto que había pasado y el enojo que sentía el jaguar por la expulsión de Serrano Cava el boa se había distanciado de Jaguar entonces también ahí muestra eso y también perdón claro y también la expulsión del mismísimo Serrano Cava por por el robar el examen y por ser delatado por el esclavo así que eso por el resumen de este increíble libro realmente muy muy bueno primer libro que yo leo de Mario Vargas Llosa un escritor fenomenal más encima me impresiona mucho que sea su primer libro y tan bien escrito y como cambia de tiempos de narración del pasado al futuro como va narrando la historia de cada personaje y de una manera de un lenguaje también muy muy rico en cuanto a vocabulario en cuanto a literatura así que un gran libro lo recomiendo mucho y espero que les haya servido mucho este resumen chao